Estábamos hablando hace un ratito de la posibilidad de casi conjurar el dolor tanto físico como emocional. Me comentabas incluso que habías estado haciendo un curso y demás. ¿Cómo me lo explicarías a mí que soy tan neófito en esta situación? Yo siempre tiendo hacer las explicaciones científicas porque claro, es como la justificación que se acepta hoy y en el fondo es algo como muy simple, pero gracias a que ahora conocemos cómo funcionan las cosas. Según los estudios neurológicos, las percepciones de dolor se componen de dos partes. Una es la propriocepción, es decir, lo que estás sintiendo tu cuerpo y otra es la evaluación emocional de esa propriocepción. Entonces en el cerebro se están uniendo esas dos informaciones. El dolor, el sufrimiento, proviene de la parte emocional, no de la propriocepción. Es decir, tú podrías hacerte un corte, abrir la carne y eso te da sensaciones. Pero la evaluación del sufrimiento es la parte emocional que se asocia a eso. Además ahora conocemos que el dolor físico y el dolor emocional se procesan en la misma parte del cerebro. O sea que cuando dicen se me rompe el corazón es un dolor igual que si estuviese ocurriendo de verdad físicamente. Entonces claro, si tú tienes una herramienta que puede generar esa analgesia del dolor físico, también está actuando sobre la misma zona que procesa el emocional. O sea que también puedes lograr esa analgesia emocional. ¿Cuál es el gran beneficio? Que volvemos a experimentar las sensaciones de nuestro cuerpo como originalmente eran, sin esa sobre reacción emocional. Entonces nosotros tenemos las mismas sensaciones, percibimos. No es anestesia, es decir, no es que dejes de sentir tu cuerpo. Lo sientes pero no hay dolor, no hay sufrimiento. Y lo curioso de todo esto es que la manera de que nuestro cerebro empiece a procesar la información de esa manera es muy simple. ¿Cómo lograrlo? De hecho me sorprendió tremendamente porque en el fondo sí que conocemos determinadas herramientas que nos permitirían ese efecto como puede ser la hipnosis. Pero esta persona, el doctor Escudero, lo que descubre es que el estado de sugestión o el estado que permite la sugestión en el cerebro, la reprogramación de cómo debe funcionar, es un estado de relajación. Nada más. Y que lo evocas muy rápidamente. Lo único que tendrías que hacer es activar el nervio vago. Y el nervio vago recorre el cuerpo y pasa a través del diafragma. Entonces si haces una respiración que mueva el diafragma, estás activando el nervio vago y estás propiciando que tu cuerpo entre en esa relajación. La relajación que técnicamente se llama vagotónica. Vagotoría muscarínica, además, ¿no? Es el término que usa él. Y para además favorecer que ese estado de relajación se produzca más rápido, pues puedes hacer una sugestión con una frase. Su frase típica es, mi boca se llena de saliva fluida y agradable como el agua. De hecho, él lo relaciona y nos dice, cada vez que la boca se nos hace agua, es que estamos entrando en ese estado. Y claro, lo que nos habíamos perdido es que en ese estado si nos decimos, a partir de este momento mi cuerpo se anestesia totalmente al dolor, toda la percepción que recibo de él es bienestar, calma, el cuerpo lo cumple. Luego es un proceso que dura dos o cinco minutos. Y a partir de ahí, el doctor Escudero, pues lleva 45 años operando sin anestesia química. Y tiene, incluso, le grabaron, gente de la BBC, grabaron un documental sobre... ¿Está en España? Sí, sí, está en Valencia. Fue cirujano del ejército. Y el hombre, pues, ha intentado comunicar sus descubrimientos y su práctica porque lo lleva haciendo en la sanidad pública. Y no logra que eso se lleve adelante. Y porque, claro, no le hacemos caso a este tipo de cosas que las tenemos al alcance de nuestra mano, ¿no? Claro, claro, claro. Y es que además nos genera una diferencia tremenda. Porque es, ¿cómo puedo recuperar mi cuerpo si yo, de repente, no siento sufrimiento, aunque tenga una fractura o aunque tenga una artritis? Si no tengo sufrimiento, no tenso la musculatura. No empiezo a hacer movimientos raros, no cambio la disposición de mi cuerpo, que eso es lo que me lleva a que tenga dolores en otro sitio. Entonces, la recuperación va a ser muchísimo más rápida. Lo que comentaba el doctor Escudero es que, con este sistema, la cicatrización de una herida, el cierre completo, son dos vías. Y que, en todas sus operaciones, tiene un 0% de infecciones posoperatorias. Porque estás en vagotonía, tu sistema inmunitario está perfecto y, por lo tanto, no permite que se desarrollen las infecciones. Eso por la parte física. Por la parte emocional, pues no te bloquean los recuerdos que tengas. No entras en ese estado de trauma en el que te bloqueas, en el que se generan tus patrones automáticos que no puedes controlar. Es decir, eres consciente de todo lo que pasó, sientes en tu cuerpo las emociones tal cual son sin esa sobre respuesta emocional que te lleva a querer huir del sufrimiento o del dolor. Entonces, claro, puedes aplicar técnicas de relajación mucho más fácilmente e incluso todas las técnicas que se utilizarían normalmente para trabajar con esos estados funcionarían mucho mejor porque no hay resistencia a entrar en contacto con ellos y a liberarlos. O sea, que es muy, muy interesante. Bueno, a ver, no voy a decir que me causa perplejidad porque tengo una manera de decir que muy pocas cosas me causan perplejidad. O sea, veo como que muchas cosas son posibles aunque no las hubiéramos advertido previamente. Pero cuando uno viene de una formación como la mía, ya hemos hablado en otras ocasiones, que yo estoy evolucionando, yo creo que es una evolución, donde directamente nos cerramos a ciertas explicaciones, a ciertas prácticas, a cierto modo, que dentro de unos determinados cámaras no los admitíamos, no se pueden admitir, pues más que perplejidad me causa mucha curiosidad, ¿no? Porque, claro, parece que hay cosas que están en el alcance de nuestra mano y por algún tipo de casi teoría conspiratoria no las podemos utilizar, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, hablamos del dolor físico, que ya me parece muy interesante. Fíjate que tú estás dando unas explicaciones racionales, las personas como yo no necesitamos, bueno, por la medida de la gente no necesitan explicaciones científicas pormenorizadas, pero sí que tenemos que ver que hay una propuesta interesante y que al mismo tiempo yo creo que también se descubrirá o se afianzará en la medida que hay una experiencia, ¿no? Que a ti te pase. Claro, claro, por supuesto. Y cuando pasa, yo te comentaba de una persona que en realidad es mi hermana, que es Maricet, que si mi hermana a mí me ha convencido, por eso que yo un poco la misma actitud la que utilizo contigo, vamos, porque la que predispongo contigo, como yo he visto los resultados, no voy a ser tan bobo de ponerme a buscarle pegas teóricas o metodológicas, porque yo veo los resultados. Claro, claro, claro. Si yo realmente tengo un dolor y, vamos, tengo una herida y no siento dolor, pues el resultado está a la vista, ¿no? No digamos nada en lo emocional, porque los dolores físicos son bastante tolerables, en el fondo y además hay algo energético, ¿no? Pero los dolores emocionales pueden ser brutales, que han llevado a la gente hasta la máxima desgracia y al suicidio, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Y tú trabajas en esta línea o tienes experiencia un poco en esta línea o estás haciendo cosas? Esta línea la conozco por práctica desde hace dos semanas. Dos semanas. Porque, de hecho, fui a los talleres que organiza el doctor Escudero, con mi mujer, porque una parte de lo que hace en el taller es una programación de analgesia para el parto. Muy interesante. Entonces, ya directamente, no solo para el parto, sino que también, programa el cuerpo para que informe al bebé de las nuevas posibilidades, de que el bebé incluso hasta se pueda calmar más fácilmente utilizando una canción de enana, por ejemplo, que ya el bebé como que tenga eso interiorizado o programado para que al utilizar esa canción él se tranquilice. También lo que cuenta es que un parto sin tensión emocional, sin sufrimiento emocional, es un parto que no se le transmite al bebé, que no lo está recibiendo como un parto de sufrimiento. Entonces, ese nacer a una nueva vida es algo placentero para el bebé. Que no se le dé aquello que se llamaba el trauma del nacimiento. Exacto. Entonces, los cambios que se generan en la vida del bebé, esos nuevos pequeños nacimientos que tienes cada vez que cambias, que te enfrentas a algo nuevo, pues no se dispararía ese primer aprendizaje de ese sufrimiento de encontrar un nuevo mundo. Eso por un lado. Entonces, yo en mi práctica terapéutica, al ver que, vamos, en el propio taller, el doctor sacó a tres embarazadas, coge una aguja hipodérmica y le la atraviesa, de lado a lado, lo que es la carne. Y la propia embarazada luego tiene que sacar la aguja y volver a meterla a ella, para que se haga consciente de que realmente el brazo está anestesiado al dolor y que no le afecta. Entonces, claro, después de ver eso, yo sumo dos y dos y digo, a ver, si el procesamiento del dolor emocional y físico están en la misma zona, esta analgesia tiene que valer también para la parte emocional. Y es lo que empiezo a experimentar desde la semana pasada con mis pacientes, y es un resultado espectacular, porque pueden acceder a esos recuerdos, no tenemos que ir tan despacio, porque al tener la analgesia, tú puedes activar toda la emoción y no te bloquean, mientras que antes tenías que ir una a una a cada una de las emociones, ahora puedes trabajar con el conjunto. Además, puedes programar una palabra para que tu cuerpo libere eso de lo que te has hecho consciente, se relaje, descargue toda esa tensión, y el proceso se acelera tremendamente. Tremendamente. E incluso eres mucho más consciente de todos los enlaces de eso que estás viviendo. Sabes qué pensaste, qué juicio hiciste por esos pensamientos, sabes cómo actuaste, qué evaluaciones hiciste, todo ese tipo de cosas que cuesta, cuesta mucho hacer consciente, porque tienes ese miedo a haber hecho algo malo o haber sido malo, desde ese estado de analgesia no se activa esa resistencia, y entonces puedes trabajar la parte emocional y liberarlo muchísimo más rápido. Es la experiencia que he tenido, de 12 pacientes, 12 les ha funcionado perfectamente y el proceso... O sea, tú has empezado a buscar la tensión. Sí, sí, sí. Tengo una pregunta puntual y seguimos. El caso de una cesárea, te digo que tengo un caso concreto, sería interesante esto para la cesárea. Tengo un caso que es inevitable de cesárea. Sí. Pues, el doctor Escudero, de hecho, tiene pacientes, alumnos, que también son médicos, y nos puso, de hecho, el vídeo de la extracción de una muela sin anestesia clínica. Y verías al ventista meter el aparato ese tremendo que te lo coloca en la muela y tira de ella, la saca, y se acaba luego la muela y la persona estaba ahí dando las gracias al doctor, tranquilamente, ningún sufrimiento. Bien, entonces, es indiferente que estés haciendo porque no hay dolor. Entonces, da igual la operación que realices, el doctor Escudero tiene un libro en el que, bueno, tiene varios, pero en uno de ellos pues describe una operación que incluso era entrar, apartar el paquete intestinal para llegar a lo que estaba debajo. Bien, y la persona estaba ahí consciente. O sea, en el fondo también estos son realidades que hemos llegado a percibir. Por ejemplo, los animales, este tipo de anestesia o analgesia, la tienen intuitivamente. cuando ellos perciben un dolor, el dolor en sí es para hacerte consciente y atraer tu atención al momento presente. Pero a partir de ese momento ya no lo necesitas para nada. Mantener ese dolor es absurdo. Entonces, lo siguiente ya es sólo sentir el cuerpo. De ahí viene esa percepción que hay también en determinadas personas de que los animales no sufren dependiendo de cómo trates al animal, de si tú estás ahí para ayudar al animal, el animal es capaz de auto utilizar su autoanagese. Y hay un caso también que comenta el doctor del escudero de operar a un perro y sacarle una escobilla de váter así que se había tragado sin anestesia ninguna. Y el perro súper tranquilo porque es esa conexión, ese transmitirlo con tu lenguaje no verbal que tú estás ahí para ayudar y el animal que tiene las mismas capacidades que nosotros porque nosotros somos animales revolucionados utiliza esa capacidad para dejar que su cuerpo simplemente sienta pero no sufra. Pues esto es una pequeña muestra me refiero desde el punto de vista del tiempo de lo que estamos grabando de lo que podemos ir profundizando porque desde luego para entrar en este terreno lo primero que toca yo me voy a poner como un usuario como un oyente como cualquiera es por supuesto dejar de lado suspender los prejuicios en esto que en filosofía le llamamos epogé poner este paréntesis porque yo creo que los prejuicios nos impiden ver tantas cosas que están al alcance de nuestra mano que son para nosotros que son para nuestro disfrute son para nuestro uso y los prejuicios nos impiden quizás este sería un tema que tendríamos que seguir hablando el tema de los prejuicios cuánta infelicidad han causado los prejuicios como todas nuestras relaciones tienen que estar encorsetadas en unos determinados rótulos y que parece que la sociedad nos dice bueno aquí tienes media docena de rótulos de relaciones humanas y ahí pues tú métete uno de ellos porque más no te vamos a dar porque queremos que todo continúe igual me refiero a relaciones padres e hijos relaciones amorosas relaciones de amistad relaciones de trabajo esto en el que se están trabajando muchas otras también yo escucho algún vídeo de una amiga que es un cochin cochin se dice cochin cochin sí y bueno quizás van por esta línea pero bueno volviendo a lo nuestro bueno y tú como porque tú la formación tuya digamos que tú eres un licenciado en ciencia física sí has estudiado física y cómo derivas de la física a estas cuestiones que yo sé que tú ya llevas bastante tiempo en ellos sí pues ya casi 10 años sí o más más o menos calculado yo pues en el fondo es la semilla mi padre mi padre es psicopedagogo mi madre ha sido profesora pero también con pedagogía entonces esa semilla de de cómo funcionan nuestra mente las emociones esas cosas ¿no? de cómo llegar a ser felices la mamás entonces aunque tú de primeras quieres desarrollar ahí esa parte más racional que se desataron a través de ese estudio de física luego te encuentras con la realidad y te das cuenta que da igual la racionalidad porque tu bienestar y tu felicidad depende de lo que sientes no de lo que piensas que te puedes haber organizado una vida perfecta racionalmente perfecta y aún así sentirte infeliz sentir que algo falta y eso me llevó a mí en cierto día cuando pues llegaba a tener un puesto de trabajo muy bien remunerado de jefe de un equipo y te das cuenta que la alegría te dura dos minutos y que eres tan habilidoso también racionalizando que el sufrimiento te dura dos minutos pero en el fondo nos da como una sensación de vacío de y esto va así siempre da igual lo que yo experimente mis sensaciones están apagadas y a partir de ahí pues retomo esa parte de de la psicología y y empiezo a meterme en ese mundo emocional primero un poquito buscando otras soluciones porque la parte psicológica mi padre estaba más con la corriente esta cognitivo conductual o también es muy racional y si yo busco volver a encender mis emociones esa parte como que no no la veo muy muy útil pues a partir de ahí lo que empecé a buscar fue pues eso algo alternativo algo diferente a lo que te proponen siempre porque para mí hay algo claro si si lo que te han propuesto siempre no te ha dado la solución haz otra cosa da igual lo que sea otra te experimentas busca tú que es lo que te puede ayudar y a partir de ahí por eso empezó el cambio hay una parte muy interesante porque claro es la parte terapéutica o sea tú tú trabajas tú tienes tú tienes clientes en esta línea si 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 llevas 10 años habrás visto muchos resultados si si o sea de alguna manera ha sido artífice o por lo menos puesto los elementos para que las personas que acuden aquí sean más felices ¿no? si 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 a ver el de hecho había una transformación en todos estos años yo ahora me considero más que un terapeuta un educador emocional porque en el fondo lo que estamos es redescubriendo las capacidades propias de nuestro cuerpo de nuestro cerebro de ir cumpliendo aquello que queremos deseamos pero que educativamente se han quedado bloqueadas e incluso se han quedado como en el mundo de de la magia ¿no? de eso que no se puede conseguir y tenemos ejemplos como por ejemplo Mesmer ¿no? Mesmer es como el descubridor de la hipnosis en el siglo de 700 1800 y lo llegaron a utilizar esa hipnosis médicos del ejército en operaciones con con sus pacientes con los soldados heridos y funcionaba ¿no? pero luego si no se acepta oficialmente eso queda producido a magia ¿no? empieza como una campaña de desprestigio y aunque haya gente que lo haya utilizado y funcione en el en la mente colectiva queda como que eso es un autoengaño ¿no? si es relegar todo a un ámbito de lo de lo que más oficial de lo que de lo que es no sé alternativas para gente que no que es demasiado crédula ¿no? si 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 e incluso un negocio para algunas personas espabiladas ¿no? hay muchísimos prejuicios pero lo que no podemos permitir es que eso yo vamos yo propongo como filósofo clásico casi en el sentido de una línea muy central que los prejuicios nos impidan ver las otras posibilidades que tenemos porque a ver ¿qué diferencia hay desde el punto de vista de salirse de las vías trazadas por una especie de sistema es una especie de gran vigilante ¿no? ¿qué diferencia entre ahí es lo que tú estás proponiendo por ejemplo al mundo del arte que no tiene digamos por ejemplo ayer yo hablaba de que lo que yo consigo a través del arte sobre todo la poesía y la literatura un poco la pintura también es un estado de conciencia y de gozo y de satisfacción que no lo puedo explicar pero yo lo consigo entonces yo tiendo eso ahora me está pasando con la música aunque no la entiendo yo me considero bastante bastante básico en cuanto a música pero lo que sí descubro es que la música por ejemplo trabajar con música clásica a mí me funciona ¿no? entonces y por otra parte tampoco se nos ha educado en que sepamos apreciar el arte porque no se nos ha educado en arte no se nos ha educado en casi nada realmente todo se quedaba revelado como una especie de aquí en España se llamaban María ¿no? el dibujo la música todo esto era María ¿no? que además quedaba un poquito y realmente no nos daban recursos ¿no? entonces se nos han cerrado muchas cosas también por falta de formación claro es que el arte es el enlace con la parte emocional es decir el arte sería como esa expresión de lo que yo siento y soy buen artista cuando logro transmitirte eso que yo siento o evocarte alguna emoción entonces el arte en el fondo tiene esa capacidad de catarsis de hecho Aristóteles cuando hablaba del teatro la palabra así el teatro era una representación de los conflictos de la polis de la ciudad y la solución que se le daba al conflicto era lo que ayudaba a la gente a realizar su cambio era como meterles en un trance y gracias a la solución que yo te doy produces la catarsis interna que durante la historia ha ido acumulando toda tu tensión y ahora la puedes soltar entonces logramos que no hay un modo colectivo no, no los puedo estoy plenamente de acuerdo contigo porque no los podías expresar mejor oye y esto cómo se puede aplicar por ejemplo a la gestión de la enfermedad tú sabes que vamos a ser cada vez más longevos estadísticamente hablando hay gente que va a pasar los 100 años ya lo estás pasando pero tú que eres joven la gente de tu generación va a haber muchísimos que van a pasar los 100 años vamos a tener si nos cuidamos una cierta calidad de vida pero lo que está claro es que nos vamos a enfermar porque hay enfermedades que a las cuales no se llegó nunca porque no viviste o estás en la historia clínica y su padre a ver dígame si tuvo esto es que mi padre se volvió a los 58 años no lo tuvo ahora no sé si lo hubiera tenido o sea entonces cómo gestionar las enfermedades que inevitablemente tenemos y vamos a tener a ver aquí es necesario un cambio de paradigma importante porque igual que nos han educado en la racionalidad nos han hecho creer que la racionalidad es lo que nos va a procurar esa calma interna y esa felicidad y en el fondo que se prevé esa es la emocionalidad la que te permite ser feliz la enfermedad también tiene que ver con esa emocionalidad es decir la enfermedad no es un efecto porque el cuerpo se ha estropeado sino que la enfermedad parece como una adaptación del cuerpo a un conflicto que él vive y esto claro es un cambio radical de pensamiento porque nosotros pensamos que nuestro cuerpo es un reloj y a lo que nosotros estamos acostumbrados es a que los mecanismos se estropean se degradan pero es que esto es un ser vivo y el ser vivo si tiene alguna cualidad es que se autorrepara cosa que no hace el reloj entonces yo me hago una herida y no me cura el médico se cura mi cuerpo el médico lo que hace es facilitar esa curación uniendo la piel o el tejido para que esa conexión se pueda producir más rápidamente o mantenérmelo limpio para que no se infecte pero en el fondo lo que hace la medicina es facilitar la reparación la autosanación del cuerpo entonces claro estamos comparando dos sistemas que son totalmente diferentes claro un reloj tiene su movimiento tiene un desgaste no hay reparación con lo que acaban estropeándose y tienes que reponer piezas el sistema vivo no el sistema vivo puede regenerarse a sí mismo entonces lo que tenemos que entender es por qué el sistema vivo no se regenera o por qué incluso llega a hacer cambios tan grandes que resultan molestos o dolorosos o generan sufrimiento y aquí enlazamos un poco con lo que hablábamos antes de la analgesia gran parte de los problemas de la enfermedad es el sufrimiento que conlleva la enfermedad es decir cómo entendemos nosotros lo que está pasando con la idea de la enfermedad que nos han transmitido cuando nos quedamos enfermos nos quedamos sin poder es decir estamos a expensas del azar porque se ha estropeado nuestro cuerpo y no hay razón no sabemos por qué y para la mente no hay nada peor que no saber por qué en que las cosas puedan ocurrir porque sí mañana me puedo enfermar pues eso te puede generar una tensión tremenda es como decir no, no yo no puedo enfermarme mañana porque tengo un montón de cosas que hacer y un montón de gente que depende de mí y eso me generó un estrés tremendo bien pues ese mismo estrés te va a generar una enfermedad es decir va a generar que tu cuerpo se adapte ocurran unos síntomas o aparezcan unos síntomas nuevos que encima han sido detectados como enfermedad luego es la profecía autocumplida mi preocupación por enfermar me genera estrés y ese estrés va a provocar que enferme con lo que realimento todo ese proceso y lo que hago es cronificar siempre estoy teniendo diferentes enfermedades ¿cómo salimos de ahí? con alguna herramienta nos permita deshacernos de esa preocupación por un lado está muy bien tener otro concepto que nos ayude a decir ah vale entonces está en mis manos porque si es algo que me preocupa a mí yo puedo hacer algo para salir de esa preocupación y entonces mi cuerpo ya no enferma ya e incluso puede repararse puede volver a su estado de equilibrio y lo siguiente que tengo que hacer es aprender cuáles son las herramientas que necesito para quitarme esa preocupación porque a veces es complicado que tal con la preocupación entonces la verdad que hay que hacer un cambio muy profundo y y y y y y Gracias.